Bueno, buenos días de nuevo. Tengo el privilegio y el gusto de presentaros a Pedro Abrantes. Como os decía al comienzo, es asesor del ministro de Educación de Portugal. Y os voy a comentar brevemente su biografía. Desde 2013, es profesor titular del Departamento de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad Abierta y se encuentra desde el año 2016 en Comisión de Servicios como asesor del Gabinete del ministro de Educación en Portugal. Es igualmente profesor invitado del Instituto Universitario de Lisboa, institución donde se graduó y doctoró en Sociología. Se ha especializado en las áreas de educación, desigualdades sociales y trayectos de vida. Durante los últimos quince años ha participado en varios proyectos y actividades del Centro de Investigación y Estudios de Sociología, donde fue miembro de la dirección de 2006 a 2012. Fue estudiante de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid e investigador visitante del Centro de Investigación en Estudios Superiores de Antropología Social en México. Ha enseñado además en los institutos politécnicos de Santarém y de Leiría, en las universidades de Lisboa y en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Ha sido consultor en programas del Ministerio de Educación portugués y de la Fundación Agacán y participó como experto en el programa de evaluación externa de centros escolares en Portugal. Fue presidente asimismo de una asociación local de comercio justo y es autor de doce libros, treinta y dos capítulos y cuarenta y cinco artículos científicos, veinte de ellos en revistas internacionales. La intención de invitar a Pedro, al que le reiteramos la bienvenida y la gratitud por estar aquí, tiene que ver con una parcería, como se dice en portugués, una especie de alianza que mantenemos desde hace unos meses en relación con el acompañamiento en la experiencia que Portugal tiene en las reformas en los últimos años. En ese sentido, yo le pedí que si, por favor, podría venir a compartir con nosotros algunas de esas experiencias de reforma de políticas públicas innovadoras que Portugal ha iniciado hace unos años y por los que es muy reconocido internacionalmente. Así que, Pedro, estás en tu casa cuando quieras. Te escuchan los aquí presentes y también en streaming, todas aquellas personas que están interesadas en conocer tu opinión. Bueno, buenos días a todos y todas. Pues muchas gracias, más que nada muchas gracias a la Universidad y al Ministerio de Educación Español, a Consuelo, a Belén, a todos los que me han invitado y permitido estar aquí con ustedes hoy, pues es un gran placer y un honor. También porque sí, siempre has sentido que nos une muchísimo a España. He podido estar un año estudiando en Madrid, luego varios años en México y la verdad sí creo que podemos seguir trabajando y aprendiendo muchísimo juntos. Y además porque sí, cuando yo estudié, pues mirábamos a España como con mucha ilusión por todos los progresos que han hecho, pero también por la noción de que Portugal sí estaba mucho más rezagado y ahora también es un placer venir y decir, bueno, pues con todos los problemas y dificultades, pues hemos dado varios pasos adelante y creo que sí podemos seguir impulsando la educación inclusiva. Pues básicamente me han invitado para descontar un poco esto que fue el proceso, que yo he trabajado, bueno, con muchas escuelas en Portugal hasta que en 2016 me han invitado a trabajar desde el Ministerio y entonces lo he acompañado a partir de ahí un poco más de adentro, pero de todas formas yo creo que sí el trabajo con las escuelas, con los maestros, con los profesionales, es la clave principal del cambio, ¿no? Entonces para mí es siempre un honor y siempre busco que poder tener esos momentos de compartir con la gente porque es ahí donde se puede producir de hecho el cambio de los sistemas que tanto anhelamos, ¿no? Bueno, básicamente pues empezar solo con algunas ideas clave, pues primero empezar con una idea que ya tiene más de 100 años, pero que no termina de también de consolidarse y que a mí me ha inspirado mucho en este camino, que es que la educación no es una preparación para la vida, sino es la vida en sí misma, ¿no? Y esa es una idea muy importante porque de hecho es muy diferente cuando uno ve la educación como algo nada más que está preparando para otra cosa, que es una perspectiva muchas veces que la gente de afuera tiene sobre la escuela, pero se olvida de que para los alumnos y para los maestros no es así, ¿no? para los alumnos y para los maestros la escuela es su vida, ¿no? No es una preparación para algo que es externo, ¿no? Y bueno, y eso ya veremos que tiene todo que ver con lo que vamos a hablar después. Y decirles también que, bueno, mi posición en el ministerio ha sido sobre todo hacer el enlace con varias instituciones internacionales, la OCDE, la Comisión Europea, la UNESCO, la Organización de Estados Iberoamericanos y la verdad me ha resultado muy interesante y creo que sí es un espacio donde se ha podido impulsar cambios, pero también es un espacio muy conflictivo y muy complicado porque obviamente los sistemas todos son complejos y tienen su propia historia y bueno, y hay que tratar de respetar a todo eso. Pero bueno, en este marco quería subrayar el trabajo que se está impulsando de la UNESCO porque creo que es un trabajo que tiene mucho que ver con nuestra labor y en particular con lo que se ha definido. como la agenda de 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en que justo el objetivo, el único que es directamente de educación, tiene que ver con garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Y esta es una idea importante porque de hecho sí fija la educación inclusiva como en el centro, digamos, de lo que debe ser el desarrollo educativo en la próxima década. Bueno, finalmente en este marco nada más que estoy dando de encuadramento, aquí pueden tener un poquito de portugués para ver cómo es parecida al español. Y bueno, tienen una referencia de nuestra constitución que ya es de 1976, entonces para que se vea que también no es un tema nuevo, ¿no? Andamos dando vueltas con esto. Y es interesante que desde 1976, justo acabado de la revolución en Portugal y todos los cambios de una dictadura muy pesada y que nos trajo muy rezagados, pero sí ya había una idea clara de que la educación era un derecho de no solamente de acceso, pero también del éxito escolar. Y eso es una idea muy importante porque la verdad, a pesar de que esto se escribió ya hace más de 40 años, la verdad nunca se ha logrado, ¿no? En Portugal y en España y en otros países, ¿no? Y entonces yo creo que es tiempo de uno pensar, ok, esto es nuestro marco, ¿cómo podemos de verdad hacer esto una realidad, no? Y fue mucho esto que fue nuestro trabajo de los últimos años, ¿no? Obviamente que, o sea, las oportunidades de acceso hoy en día ya prácticamente están garantizadas garantizadas en Portugal, pero no las de éxito escolar y eso es un trabajo que les voy a hablar un poquito más. Bueno, por fin decir que la declaración de Salamanca también es un marco de referencia para nosotros. De aquí se ha empezado un trabajo diferente, mucho más inclusivo y, bueno, fue un impulso muy fuerte para que en Portugal se empezara a trabajar desde una perspectiva mucho más de la educación inclusiva y con una, digamos, un marco de educación que por una parte es una, es integrada, pero por otra parte atiende a las necesidades y a los perfiles de todos los estudiantes que son distintos, ¿no? Entonces yo creo que sí también vale la pena señalar. Bueno, con relación al concepto de educación inclusiva y eso lo hemos trabajado mucho en estos últimos años, no es tan sencillo, bueno, ¿qué significa educación inclusiva? Hay varias definiciones y es importante que todos estemos hablando del mismo para que se pueda desarrollar una solución consistente, ¿no? Nosotros en Portugal, bueno, hemos usado mucho este dibujo, que es un dibujo muy sencillo, pues es fácil de entender, pero que nos ayuda a entender los diferentes conceptos, ¿no? Y bueno, obviamente la exclusión es tener muchas personas que, o algunas personas que por algún motivo están afuera del sistema, la segregación es tenerlas apartadas, ¿no? Eso es fácil de entender, pero bueno, lo que denominamos y el que nos costó más trabajo en los últimos años fue justo trabajar este cambio entre lo que llamamos la integración y la inclusión, ¿no? Y de hecho lo que veíamos en Portugal hace pocos años atrás era una situación de integración, pero no de total inclusión, ¿no? O sea, teníamos todos los niños en el sistema educativo, lo que es un logro espantoso considerando nuestro pasado, pero no estaban debidamente incluidos y más que nada la misma educación no era incluyente, ¿no? No era inclusiva. Y eso fue para nosotros el marco de decir, bueno, pues es este el cambio que queremos para los próximos años en la educación portuguesa. Y bueno, no creo que los dibujos lo hacen entender más que las palabras, pero de todas formas, cuando pensamos lo que es la educación inclusiva, pues hay que pensar en algunas ideas para nosotros que son clave, que es por una parte, como decimos, no solamente que todos puedan acceder a la educación, pero que de hecho todos están participando, aprendiendo, teniendo éxito, y con respecto a la diversidad de las características personales y culturales, ¿no? del alumnado, una educación que no solamente no discrimine, pero que sí combata la discriminación y la exclusión y la desigualdad, una educación que no deje a ningún niño o ciudadano atrás o afuera, y bueno, obviamente, si uno ve esto de una perspectiva, o sea, de lo que significa esto en el día a día de las escuelas, pues uno se da cuenta que sí, es un, o sea, conlleva una tensión con la tradición escolar, que es una tradición escolar que, como sabemos, en Portugal, como en otros países, era una tradición selectiva, segregadora, excluyente, y que, bueno, y que todavía hoy tiene respaldo social, ¿no? Entonces sí, sí hay un trabajo, hay mucho trabajo que hacer en este punto, ¿no? Bueno, para no hacerlo muy largo, porque de verdad quería reservar algún tiempo para que pudiéramos discutirlo entre todos, que yo creo que es lo más interesante, pues los iba a enfocar aquí a cinco retos para que yo creo que permitan entender también los avances y lo que nos queda para adelante de desafíos, ¿no? Bueno, primer que todo, primer que todo, garantizar el acceso y la asistencia, ¿no? efectivas, porque, bueno, aquí en este gráfico, pues se puede ver los avances que tuvimos nada más en 15 años en el abandono escolar precoz, ¿no? Y eso es algo que no, bueno, fue el más espantoso de Europa y por eso también uno de los motivos que Portugal se ha hablado mucho en formas internacionales. Y bueno, siempre pregunto, ok, pero ¿cómo lograron que hace 15 años teníamos casi la mitad de los jóvenes abandonando la escuela antes de los 18 años y en este momento tenemos 11,8 que ya está muy cerca de la media, del promedio europeo y, y bueno, pues, y sigue, sigue mejorando, ¿no? Año con año. Y, y bueno, obviamente es una respuesta que no es sencilla porque depende de muchos, muchos factores, pero hay algunos que me gustaría subrayar porque creo que son muy importantes. El primero, una articulación fuerte entre políticas educativa, laboral y social, ¿no? O sea, este problema del abandono precoz no se puede solucionar solamente de uno de los, de los espacios, ¿no? Hay que buscar mucho más articulación. Y esa articulación es de varios niveles, ¿no? Desde el nivel de, por ejemplo, quien está dibujando las políticas educativas, que tiene que trabajar entre ministerios y a veces no lo hace, ¿no? Y eso ha sido un gran reto ahora de mis últimos tres años, pero también a nivel local, por ejemplo, cómo se montan estructuras territoriales en que, por ejemplo, el maestro trabaja, y eso pasa en muchos lugares hoy en día, el maestro trabaja directamente con varias instituciones de su entorno local que hacen el seguimiento de los jóvenes, ¿no? ¿Qué está pasando a este joven para no atender o para, por lo menos, no estar, no estar asistiendo a diario a la escuela, ¿no? Y entonces, esta articulación es un punto fundamental, ¿no? Otra parte importante es justo que se involucró mucho más los municipios y, bueno, para, en varias actividades, desde luego, en el diseño de la red escolar, en la red de transportes, pero mucho más que eso, ¿no? En muchas actividades, incluso en días se está discutiendo también la participación del municipio, también en el trabajo diario del, en términos del currículum. Y la verdad, sí, los municipios han trabajado mucho, no todos igual, obviamente, pero sí han trabajado cada día más con las escuelas en las actividades, por ejemplo, de tiempos libres, de verano, bueno, en muchas actividades que permiten dar un seguimiento a los jóvenes para que no estén, digamos, apartados del sistema cuando no hay, cuando no están en clase, ¿no? Y, bueno, y un buen control también de matrículas y de asistencia que es algo que también se ha mejorado mucho. Bueno, el segundo reto que es más, más, todavía más exigente, es justo, no solamente garantizar que estén en la escuela, porque eso es una base de todo, pero que además estén aprendiendo y teniendo éxito, ¿no? Porque esa es una responsabilidad. Nosotros no podemos decir, bueno, lo estamos obligando a estar en la escuela de los, de los seis años a los dieciocho y después no garantizar que sí estén aprendiendo, ¿no? Porque eso es un, es una contradicción y los puede dejar a los jóvenes peor, de hecho, de lo que, de lo que estarían antes. Entonces, sí es una responsabilidad muy grande y, y bueno, lo que hemos visto, a pesar de que, obviamente, siempre es un, es un, un reto inacabado, pero sí hemos podido mejorar bastante las competencias de los jóvenes, sea, si consideramos, por ejemplo, las pruebas internacionales de competencias, ¿no? Donde pueden ver la, el avance de Portugal desde 2000 a, a 2015. Y, en el, este es el informe PISA, ¿no? Que es el más conocido de todos. Pero también en términos de la tasa de fracaso o retención en diseñanza básica y secundaria, que de hecho, Portugal tenía tasas muy elevadas, ¿no? Y eso fue uno de los, de nuestros principales retos en estos últimos años, porque además, si ustedes ven aquí abajo la barra, estas tasas de retención, sobre todo en las etapas intermedias, los años desde el quinto año al noveno, han, han incluso subido en los años de la crisis económica, ¿no? De 2011, 2010 a, a 2013, 14, se volverán a subir y ahora ya los años más recientes volverán a bajar. Y, pero bueno, siguen siendo valores muy elevados y yo creo que, bueno, Portugal y España tienen este, este lastro histórico, porque en muchos otros países tenemos, de Europa por lo menos tenemos tasas ya prácticamente de residuales, ¿no? Y la verdad aquí hay varios, varias cuestiones, ¿no? Una es sedimentar una intervención precoz y preventiva, o sea, no podemos llegar al final del curso y ahí decir, bueno, este niño estuvo todo el año, no aprendió nada y entonces va a repetir año, ¿no? Porque eso ya fue muy tarde, ¿no? O sea, nosotros sabemos los que están aprendiendo o no están aprendiendo desde septiembre, octubre, ¿no? Y es ahí que hay que trabajar de formas más, más preventivas, más, más estructuradas, para que podamos llegar a junio, ¿no? Y decir si todos estuvieran aprendiendo. Y entonces ese fue uno de nuestros principales marcos, porque además en términos sociales, por ejemplo, siempre que uno empieza una política de este tipo, hay gente que dice, bueno, pues esto significa bajar toda la exigencia y ahora todos van a aprobar y no se esfuerzan y así, ¿no? Y este, obviamente, hubo ese discurso en Portugal también, pero lo que nosotros hemos luchado mucho fue para entender que es precisamente al revés, ¿no? O sea, que lograr, o sea, que llegar a junio y decir, bueno, repites curso, pues es la solución más fácil, ¿no? Lo más difícil es sí trabajar todos los días para que estén todos aprendiendo, ¿no? Y sí, eso es un cambio importante de nuestros sistemas que yo creo que, bueno, no se da de un día a otro y como ven también no hay una evolución así tan espectacular, pero bueno, es algo que sobre todo hay que seguirlo por varios años hasta lograr lo que pretendemos que todos tengan éxito, ¿no? Y bueno, y además de eso, tener un marco curricular más inclusivo, que eso ya les voy a platicar un poco más adelante tener programas estratégicos y movilizadores, o sea, el marco curricular que nosotros estamos, ya lo desarrollamos pero bueno, ahora está en tiempo de trabajarse en escuela, es un punto fundamental, ¿no? Porque como se dijo al inicio en la sesión de apertura, tenemos que tener claro cuáles son los aprendizajes esenciales que todos los alumnos deben desarrollar y después cuál es el margen que los maestros tienen para desarrollar el potencial de cada alumno teniendo en cuenta sus características, sus intereses y así. Entonces, eso fue el marco curricular que hemos desarrollado. Bueno, pero además de eso, es fundamental tener estos programas estratégicos y movilizadores que son programas que han variado pero que siempre han habido en los últimos 20 años en Portugal. Les puedo hablar, por ejemplo, del programa de los territorios educativos de intervención prioritaria que ya lleva más de 25 años, prácticamente, sí, 23 años. Puede hablarles, por ejemplo, del plan de acción para la matemática, que justo cuando vimos que la matemática estaba con resultados muy bajos, hemos tratado de trabajar con las asociaciones de profesores de matemáticas, el plan de lectura, que también se trabajó mucho en varias áreas para desarrollar la lectura. Y ahora, por ejemplo, más recientemente lanzamos un plan de promoción del éxito escolar que significa dar a las escuelas recursos, pero recursos para proyectos innovadores que garanticen el aprendizaje de todos. Entonces, son recursos, pero no son recursos nada más para hacer más de lo mismo. Son recursos para trabajar de una forma distinta con los alumnos que más lo necesitan. Y bueno, el trabajo colaborativo entre docentes y con las comunidades, como les digo, es un punto clave. Bueno, el tercer reto que les quería comentar tiene que ver con garantizar el acceso a las mismas escuelas. Este es algo que yo sé que es muy controvertido en España y bueno, fue un proceso también largo en Portugal. No podemos decir que las cosas han cambiado así de un día a otro porque obviamente se entiende que la estabilidad y la misma seguridad que hay que transmitir a las familias de los alumnos no deben llevar a medidas drásticas así de un año a otro. Pero de todas formas podemos ver, por ejemplo, que de los alumnos que ya están señalados como con necesidades educativas especiales, o que son en Portugal más o menos alrededor de un 7% del alumnado, entonces estos números dicen nada más respecto a esos alumnos, incluso en esos alumnos 99% está en escuelas regulares. Esto significa que en el total del alumnado, estamos hablando de 99,9% del alumnado, está en las mismas escuelas. Pero, bueno, hubo varias claves, digamos, y esto fue un proceso como de 15 años. Un punto importante fue que se ha convertido, muchos de los centros de educación especial que existían, se han convertido en centros de recursos para la inclusión, que significa que hoy en día trabajan en colaboración con las escuelas. No han desaparecido porque cuando hay recursos que son importantes para los alumnos, ellos se deben mantener, pero la diferencia es que los alumnos ahora pasan todo el tiempo, o por lo menos la mayor parte del tiempo, en el centro regular, y hay una colaboración entre la escuela y este centro de recursos, para que se pueda providenciar todo el apoyo que el alumno necesita. También los servicios de psicología, de educación especial, de acción social, en todas las escuelas se han mejorado, porque obviamente que para las familias, que aceptar que el alumno va para una escuela, digamos, general, también tiene la escuela que tener algunas condiciones que lo puedan garantizar. Y, bueno, y aparte de eso, tenemos dentro de la red pública algunas escuelas, que llamamos las escuelas de referencia, y las unidades especializadas. Eso son, digamos, para trabajar temas más, bueno, por ejemplo, de deficiencias, pero que tienen problemas más graves, discapacidades que obviamente llevan a adaptaciones curriculares de los instrumentos, de los métodos de la evaluación, y eso se hace de dos formas. Cuando un alumno tiene una discapacidad así más severa, se señalan las escuelas de referencia, que son escuelas comunes como las demás, pero que sí se identifican como escuelas que en cada territorio tienen más capacidad de integración y de inclusión de estos alumnos. Y además de eso, hay unidades especializadas, ¿no? Por ejemplo, una escuela puede tener una unidad especializada para trabajar con alumnos sordos, por ejemplo, y, bueno, y otra escuela al lado tiene para trabajar con un alumno con otro problema y así, y bueno, y desde inicio que las familias son informadas. Bueno, pues usted sabe que en esta escuela aquí, pues a lo mejor puede tener que andar un kilómetro más, pero como les digo, hay transporte garantizado y sabemos que el alumno va a tener una mejor atención. Y, bueno, y llamar la atención también, estas barras tienen que ver con una otra cuestión que es importante cuando hablamos de inclusión, que tiene que ver con las desigualdades también socioeconómicas y culturales. O sea, este es un trabajo más reciente que empezamos porque descubrimos, por ejemplo, que algunos municipios, como el caso, este es del municipio de Lisboa, por ejemplo, lo que hemos visto, y estas barras significan cuántos alumnos que son soportados por la acción social, o sea, que vienen de familias con problemas económicos, familias más vulnerables, cuántos alumnos tienen este apoyo. Y ese es nuestro indicador, digamos, de pobreza y de vulnerabilidad social más robusto. Y lo que vemos es que hay diferencias muy grandes, ¿no? Hay escuelas que prácticamente 80, 75% del alumnado está en este programa, o sea, viene de familias vulnerables y otras escuelas que están en los 10%. Obviamente que este es un trabajo más difícil porque también tiene mucho que ver con la estructura de los territorios, ¿no? De los barrios, ¿no? Hay obviamente escuelas que están en entornos más vulnerables, hay otras que están en entornos más favorables en la red pública y eso obviamente no es una cosa sencilla de cambiar. Pero estamos trabajando también con los municipios para tratar de atender a los problemas más graves porque sí sabemos que un alumno que está en una escuela en que todo el entorno es más vulnerable, obviamente tiene menos oportunidades, ¿no? Tiene más dificultades y son dificultades añadidas, ¿no? Porque se viene de un entorno vulnerable y está en una escuela en que casi todos vienen de un entorno vulnerable, pues es una doble desigualdad, ¿no? Y bueno, sí, sí hay algunas soluciones que estamos trabajando con los municipios, después podemos hablar de eso, además porque como saben, y yo creo que en España es igual, y no es un buen motivo, pero es el hecho, ¿no? De que hoy en día tenemos en muchos municipios menos niños que teníamos hace 10 o 20 años, pero eso también nos puede llevar a algunas soluciones más creativas en términos del manejo del alumnado y de la red para lograr más igualdad. Bueno, el cuarto recto es garantizar el acceso a un mismo currículum y a grupos heterogéneos. Y este también es un reto muy grande porque de hecho, como les decía, en Portugal a pesar de que ya hace 10, 15 años prácticamente todos los alumnos estaban en escuelas regulares, no significa que estuvieran todos integrados al mismo currículum, ¿no? ¿Por qué? Bueno, básicamente por dos motivos. Uno es que, como ven aquí, estas barras significan el primer ciclo, que son los primeros cuatro años, este es el quinto y sexto año y esto es lo que aquí es la ESO. Hay programas, digamos, de currículums alternativos para alumnos que ya están en situación de fracaso escolar y ha continuado. Y bueno, esa fue una solución que se ha logrado para combatir el abandono escolar, pero conlleva un problema complicado, que es que estos alumnos tienen otro currículum. Y la verdad, es un currículum que sabemos que es menos valorado a la hora de que los alumnos puedan buscar un trabajo o quieran ir para el bachillerato y la enseñanza superior. Entonces, es una solución que, como les decía, los integra, pero no significa que los incluya. Y además, genera también un estigma, ¿no? O sea, que dentro de la escuela hay la idea, bueno, ese es el grupo de los alumnos problemáticos, ¿no? Y entonces, sí se ha trabajado y como pueden ver, yo creo que es importante que se ha mejorado bastante la proporción de alumnos que está, de hecho, en el currículum regular. Y bueno, ya también tenemos una otra solución que lleva más o menos un 1% del alumnado, que son los alumnos que están integrados a un grupo, a un grupo del currículum regular, pero tienen adaptaciones curriculares, ¿no? Por su condición, por alguna discapacidad o por alguna situación en particular. Esto es una solución que es más inclusiva, pero obviamente que también es más exigente porque hay que trabajar dentro de un grupo con diferentes niveles y diferentes instrumentos y claro, es una forma diferente de trabajar entre maestros, psicólogos técnicos, maestros de educación especial, dentro del mismo salón muchas veces. Y bueno, decirles nada más que igual tenemos, o sea, en Portugal hay una, la composición de los grupos es algo que también fue muy discutido, ¿no? Ahora mismo, en los últimos años, sobre todo si en el último año hemos lanzado una nueva legislación que dice que los grupos se deben formar de forma heterogénea, ¿no? O sea, por ejemplo, no tener los alumnos reprobados en un mismo grupo y los alumnos que son hijos de los maestros en otro grupo, porque eso pasaba y bueno, y sigue pasando en algunos centros, pero yo creo que cada día menos. Y la verdad que eso es un tema que se está trabajando bastante porque obviamente, como les decía, se entiende que es mucho mejor en términos de educación inclusiva, pero también obviamente es más exigente para los maestros. Pero la cuestión principal es que sí se puede trabajar de una forma diferente y que es mejor para todos, porque de hecho, nuestro objetivo es que todos los alumnos, y obviamente se implica los maestros, pero que los alumnos mismos sepan y crezcan en la diversidad, ¿no? O sea, sepan manejar con la diversidad. Y tenemos casos muy interesantes de cuando los alumnos tratan de, por ejemplo, empezar a ayudar a sus compañeros que tienen más dificultad por algún motivo y eso es algo que para nosotros debe ser un designio mismo de la escuela, ¿no? No nada más algo que aparece, bueno, si el alumno está de buenas, no. O sea, eso es fundamental porque, como les decía de inicio, y volviendo un poco al pensamiento de John Dewey, o sea, no es nada más que los niños estén ahí aprendiendo las materias escolares como una preparación para algo que van a hacer en el futuro. O sea, ellos se crecen con esa idea de lo que es la inclusión y lo que es trabajar en una sociedad que es muy diversa, pues así van a ser, ¿no? O sea, si esa es su forma de trabajar y de aprender, pues así va a ser su forma de vivir también, ¿no? Y ese para nosotros es un logro muy importante, ¿no? Claro que después hay que discutir, y al final voy a volver a eso, que es, bueno, cómo después evaluamos eso y cómo lo ponemos, de hecho, cómo... O sea, si es un objetivo de la educación, también tiene que ser algo que es central a la hora de evaluar. Pero bueno, lo dejo para el final. Y por fin, decirles que el quinto recto que les he traído hoy es el garantizar el respeto por las diferentes habilidades, culturas e intereses de los alumnos, ¿no? O sea, cuando nosotros pensamos la educación inclusiva, no la pensamos nada más desde una perspectiva de la discapacidad, pero la pensamos de una perspectiva de que la escuela, como les decías, pueda garantizar condiciones de aprendizaje y de éxito a todos los alumnos, ¿no? Y eso en muchos casos tiene que ver también con sus características y culturales, incluso intereses y habilidades, ¿no? O sea, va mucho más allá que el tema de la discapacidad, a pesar de que obviamente es un tema relevante. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros hemos notado, si ustedes ven, y este es un dato que se ha discutido mucho en los últimos años, es que en Portugal el alumnado que es señalado como alumno con necesidades educativas especiales, aumentó de año con año, ¿no? Y ya va en 88 mil, y es todavía más si vemos que el alumnado en general, por eso de la crisis demográfica, si tuvo, disminuyó, ¿no? Sobre todo en primaria. Y entonces, hay aquí un fenómeno que puede ser el hecho de que hoy se señala mejor los alumnos, ¿no? Se acompaña de una forma más preventiva, como les digo, hay por ejemplo, hay un trabajo más al pendiente de cómo señalarlos desde inicio de primaria para poder desarrollar estrategias, pero también hay la noción de que, de hecho, la escuela que tenemos, o sea, tiene mucha dificultad de incluir un grupo creciente de niños, porque la sociedad está cada día más diversa, y sí, hay cada día más estímulos, ¿no? Como ustedes saben, yo creo que en España es igual. Por ejemplo, en los últimos años creció mucho el alumnado que se ha identificado como necesidades educativas especiales por hiperactividad, ¿no? Y eso es una cosa que nosotros discutimos mucho, porque, bueno, no significa, no, no es un virus, ¿no? No es algo que haya, se haya difundido ahora por la sociedad, no. O sea, es algo que tiene que ver con la cultura misma en que viven muchos niños, y la escuela tiene que encontrar una solución para eso, pero que es una solución más estructural, ¿no? No un problema del niño individualmente, ¿no? Y, bueno, eso podemos hablarlo más, pero sí implica un marco curricular, como les decía, diferente, más intercultural, más volteado para las competencias del siglo XXI, un impulso que hemos dado mucho a la educación para la ciudadanía, ¿no? Como les decía, el trabajo que se hace para que los alumnos también se sientan ciudadanos, ¿no? Que respeten a los demás, que sientan que tienen derechos, tienen deberes, y una cooperación estrecha con la sociedad civil y las comunidades locales para poder tener este respaldo, ¿no? Esta conexión que no es lo que es la vida en la escuela, no es distinta de la vida fuera de la escuela, y también los programas que después son focalizados en territorios más marginados. Si aquí, nada más enseñarles estos datos, solo para enseñarles una cosa, son datos que tienen que ver con que el seguimiento de los alumnos inmigrantes en comparación a los portugueses, ¿no? Y entonces uno puede ver que sí, todavía hay una distinción, o sea, los inmigrantes tienen tasas de fracaso escolar más grandes, y eso nos preocupa y nos tiene que llevar a algunas estrategias más efectivas. Y lo puse aquí con estrellas, porque este es un tema particularmente complejo en Portugal, y yo creo que en España también, que es las tasas de fracaso escolar de la población gitana, ¿no? Hicimos un estudio hace poco, porque no había datos muy credibles, y hace un año pudimos trabajar para conseguir datos más precisos, y sí, fueron resultados bastante impactantes, que el fracaso escolar todavía está en niveles muy elevados, ¿no? Aquí pueden ver en estas estrellitas, está casi en los 50%, que es un valor altísimo, y además lo puse en los datos de los portugueses, porque de hecho casi todos son portugueses, ¿no? Pero sí tienen un entorno cultural distinto, y eso conlleva una exclusión y una marginación muy fuerte todavía en la escuela. Incluso la verdad hoy se siente más que hace 20 a 30 años, porque, no porque la escuela excluya más, pero la cuestión es que como la, digamos, lo dominante de la sociedad ha subido mucho sus niveles educativos, hoy el rezago de la población gitana es mucho más fuerte, ¿no? Que hace 20 o 30 años, y eso nos tiene que llevar a pensar, ¿no? Porque de hecho, o sea, es una desigualdad que se ha producido por el éxito de la escuela, pero un éxito que no fue para todos. Bueno, y para terminar, nada más era para terminar, quería, no sé cómo vamos de tiempo, si estamos bien de tiempo. Está entre media horita. Ok. Bueno, para terminar, solo de darles algunos marcos de lo que hicimos recientemente, hay desde 2018 una nueva ley de educación inclusiva, y esa ley, bueno, tiene algunas diferencias importantes, que es el acceso de todos al currículum, como les decía, evitar el etiquetaje, o sea, se terminó con la clasificación de alumno con necesidades educativas especiales, que también es un cambio grande, después podemos hablar de eso, la importancia del diagnóstico y seguimiento, que son individualizados, un abordaje que es multinivel, la cooperación estrecha entre familias, maestros, maestros de educación especial, técnicos, centros especializados en la comunidad, pero además de eso, decirles que lo más importante de esto fue que se puso la educación inclusiva en el centro del debate de la reforma educativa, y todas las varias medidas que se han desarrollado están de alguna forma conectadas con el concepto de educación inclusiva, y eso es muy importante porque, o sea, la educación es como un edificio que tiene varias alicerces, varias bases, y todas tienen que ir más o menos de la mano, porque si no el edificio se queda chueco, como dicen en México. Y entonces yo creo que sí hubo la posibilidad de desarrollar un conjunto de programas de éxito para todos, de autonomía y flexibilidad de los centros, de aprendizajes esenciales, de educación para la ciudadanía, y todo esto de orientación incluso para el preescolar, para que los niños lleguen mejor preparados a primaria, y todo esto, digamos, que está dentro de un mismo marco de educación inclusiva. Ah, y bueno, les iba nada más decir que esto fue un, digamos, una clave importante, que fue un trabajo que se hizo con varios expertos, algunos de la administración, pero también de la sociedad civil, y se llegó a un documento que es el perfil de los alumnos al concluir la escolaridad obligatoria, y ese es un marco de base, ¿no? De decir, ok, ¿qué estamos todos haciendo, no? Desde el preescolar hasta bachillerato, ¿qué alumnos estamos formando, no? O qué queremos, qué alumnos queremos formar, ¿no? Y eso ha cambiado un poco, o sea, es un proceso obviamente de 10, 15 años, el documento fue publicado en 2017, entonces tampoco les quiero decir que está todo hecho, pero la verdad sí fue un documento que fue muy discutido, con mucha, y sí se ha logrado encontrar algún consenso, y se ve ahora que es muy interesante ir a las escuelas, y ver que las escuelas sí están buscando cómo concretarlo, ¿no? Cómo concretarlo en la práctica, en su práctica diaria con los alumnos, eso es algo muy importante. Y bueno, por fin decirles que hay un cambio importante que también ha pasado en Portugal en los últimos 15 años, que es el tema de los agrupamientos de escuelas, ¿no? O sea, las escuelas de un mismo territorio, no trabajan de una forma aislada, pero trabajan dentro de un mismo agrupamiento. Y eso significa que pueden compartir, compartir recursos, compartir experiencias, y al final también comparten los alumnos, ¿no? Porque una escuela, por ejemplo, es un jardín infantil para niños de 3 a 6 años, otras son primarias, otras son secundarias, y todas esas escuelas, hoy en día, trabajan juntas, ¿no? Comparten sus recursos, y bueno, y buscan estrategias para garantizar que los alumnos hacen toda la secuencia, digamos, de aprendizaje, ¿no? Y eso fue un trabajo, no fue fácil, ¿no? Yo traje aquí algunos ejemplos, porque, bueno, tenemos agrupamientos de 3, 4 centros, tenemos otros de 10 centros, dependió un poco de los territorios, y de lo que se, de los acuerdos que se llegaran a nivel local, pero, pero es algo que permite, también en este tema, por ejemplo, que todos los centros tienen técnicos especializados en educación especial, de psicología, de mediación, porque obviamente de otra forma no era posible poner estos recursos en cada escuela, pero, pero sí es posible poner en cada agrupamiento, y después el agrupamiento lo maneja con relación a las necesidades que existen, ¿no? Yo les puedo decir, por ejemplo, que el número de centros en Portugal, de escuelas, es alrededor de 5,000, y el número de agrupamientos es 800, ¿no? Entonces es más fácil trabajar con 800, porque sabemos que todos tienen ciertos recursos, que trabajar con las 5,000, que, que bueno, que de un punto de vista de administración de recursos, era, era muy, muy complicado. Pero bueno, después podemos volver a esto, porque ya estoy sobre la, la hora, y, y bueno, y entonces yo creo que les iba nada más decir que de un punto de vista de los, de las medidas o programas nacionales que apoyan a la educación inclusiva, también hemos impulsado un conjunto grande de, de, de las escuelas de referencia, como les decían, la constitución y dimensión de los grupos, que, que hemos podido disminuir, y, y además poner reglas más inclusivas, a garantizar un apoyo tutorial específico a los alumnos en fracaso escolar, el tema de la autonomía curricular, que es, que cada centro tiene hoy un 25% de, del tiempo curricular que puede ser administrado por el, por el, por el centro, el programa nacional de promoción de éxito escolar, ya les había hablado, el programa portugués lengua no materna, que es un programa, que garantiza que los alumnos que no hablan portugués, puedan tener clases de portugués, digamos, intensivas en la escuela, y, y bueno, y la, los, los, los territorios educativos de intervención prioritaria y la evaluación externa de escuelas, que son programas más antiguos, pero que ahora tienen un enfoque también más a la educación inclusiva. Bueno, queda mucho por decir, pero bueno, mejor también tener algún tiempo de debate y gracias. Muchas gracias Pedro. Muy interesante, es, entiendo que es un gran esfuerzo sintetizar, un montón de reformas educativas, que se ha desarrollado a lo largo de 15 años, pero sí nos da un panorama general, de que, que al menos nos, nos puede llevar a pensar, que hay cambios, que se nos antojan difíciles, que aunque cuesten tiempo y periodos de negociación, de experimentación, si uno pone la proa hacia, hacia ellos, pues vas navegando y acabas llegando. Bueno, algunos de estas, de estas políticas, de estos, de estas finalidades, en el proyecto de ley, de reforma de la LOMCE, que se llevó a Consejo de Ministros y que se aprobó antes de las elecciones, pues había algunas cláusulas adicionales, disposiciones adicionales, en las que se marcan objetivos de aquí al año 2030, incluso algún año posterior, para poner la proa hacia allá en relación con estos cambios políticos que finalmente hay que llegar a conseguir. también, nada más que señalar que, claro, estamos hablando de un país fuertemente centralizado frente a nuestro país, que es fuertemente descentralizado. Eso supone un modelo de gestión de las reformas diferente. En nuestro caso, tenemos un paso intermedio en el que hay que negociar mucho más y conseguir armonizar las políticas de los distintos territorios y comunidades, pero eso no quiere decir que no se pueda conseguir igualmente. Sería bueno que le pudierais trasladar algunas de vuestras preguntas, inquietudes, comentarios a Pedro, que gentilmente se ha brindado a ello. Belén tiene el micrófono para quien quiera participar. Hola, buenos días. Muchas gracias por la intervención. Me ha gustado mucho. Muchas gracias por venir y a contarnos la experiencia. Tengo una pregunta muy concreta, y es a ver si nos podía describir el proceso por el que un centro que antes no admitía al alumnado con necesidades de apoyo pasó a admitirlos. O sea, me refiero concretamente a si se dio algún tipo de formación al equipo docente del centro, si se dio la oportunidad a los centros de decir si estamos dispuestos a admitir, o si directamente se crearon estos centros de referencia, que me imagino que serán como los centros de integración preferente en España. Bueno, esa era la idea. O sea, ¿cómo fue el proceso concreto por el que un centro incrementó el porcentaje de alumnos con necesidades educativas diversas? Gracias. Sí, ¿alguna pregunta más? Sí, hacemos algunas preguntas para que luego a lo mejor pueda agrupar la respuesta. Hola, buenos días. Muchas gracias. La pregunta que me gustaría hacer es con respecto, dentro de todas esas medidas que se han llevado a cabo para poder desarrollar todos estos cambios y esta educación inclusiva, ¿qué papel han tenido los centros de formación del profesorado en Portugal? Hola, buenos días. Mi pregunta es muy concreta y es cómo funcionan de manera específica los programas de portugués de lengua no materna, que es algo que ha tratado casi justo al final de su intervención. Una o dos más preguntas, no más, porque no tendremos tiempo. Me gustaría, si podría ampliar un poco la información sobre el aprovechamiento de los recursos una vez que se han desintegrado los centros de educación especial y quién integra ese equipo multidisciplinar y cómo se organiza. Hola, buenos días. Al final de la intervención ha hablado del Programa Nacional de Promoción del Éxito Escolar. Me gustaría que le explicara un poquito más, porque creo que el éxito es fundamental, que el alumno vivencie el éxito. Si puede explicar un poquito más en qué consiste ese programa. Gracias. Sí, son muy buenas cuestiones y yo creo que es lo más interesante este diálogo que se pueda generar, porque no hay soluciones que se puedan trasladar así directamente, pero sí, hay espacios que podamos aprender juntos. Y bueno, sí fue un cambio de mucho tiempo. Yo creo que en la primera década de este siglo, hubo un trabajo muy grande, justo vinculado también a esta idea de los agrupamientos, que fue decir, o sea, hoy en día nosotros no tenemos un director del centro, tenemos un director del agrupamiento. Y el agrupamiento es responsable por la educación, bueno, no superior, pero bueno, de educación desde preescolar a bachillerato, de un territorio. Y entonces hubo un trabajo muy grande, incluso de capacitación de estos directores, para decirles, no, ustedes tienen aquí una misión, un papel fundamental, de garantizar oportunidades de aprendizaje a todos los niños de este territorio. Claro que sabemos que en la práctica no es exactamente así, pero sí se han dado pasos muy importantes. Incluso yo creo que, por ejemplo, Lisboa es de los casos más difíciles, o Porto, porque son centros urbanos grandes, donde, bueno, hay muchos traslados, es más difícil, pero en muchas otras partes del país, el desarrollo fue espantoso, porque, por ejemplo, en los casos en que el agrupamiento coincide con el municipio, pues hay como una responsabilidad muy grande, ¿no? O sea, los director y después el director pasó a los maestros, la idea de que, bueno, la educación de todos los niños de este municipio está en nuestras manos, ¿no? Y de ahí se empezó a trabajar en colaboración, obviamente, con los centros de recursos específicos. O sea, contestando a la siguiente cuestión, es importante decir que hoy hay mucho más inversión en educación especial que había hace 20 años. Pero la cuestión es que esa inversión es una parte para las escuelas y otra parte para centros de recursos que trabajan en colaboración con las escuelas, ¿no? O sea, que no hay sistemas apartados, ¿no? Y eso se hizo muy claro y yo creo que, bueno, ahora se ven los resultados. Claro, fue un proceso largo y no sencillo, pero sí se ha desarrollado este nuevo paradigma y que ahora se ven los resultados. En relación a la formación del profesorado, no puedo decir que esté tan adelantada como nos gustaría. O sea, nosotros tenemos, los agrupamientos de escuela también han permitido que cada agrupamiento de escuela tiene un centro de formación, ¿no? Y entonces lo que hacemos muchas veces es, hacemos una formación nacional para una persona de cada centro y esa persona funciona como un formador dentro de su agrupamiento de escuelas, ¿no? Y, bueno, eso es una solución que ha resultado en algunos casos, pero sí es verdad que la formación de maestros no, o sea, es algo que se tiene que seguir incrementando, porque como decíamos, este modelo es mucho más exigente, ¿no? O sea, una cosa es tener algunos maestros de educación especial y eso se dedican a los alumnos con alguna discapacidad. Otra cosa es que todos los maestros del agrupamiento sepan trabajar con un alumno o dos que tienen en su salón que no pueden acompañar a los demás y necesitan otras estrategias. Y entonces, sí, bueno, estamos en ese proceso, creo que estamos mejor que hace 20 años, pero bueno, necesitamos otra década de más inversión en esta área. Y, bueno, con relación al programa portugués de lengua materna, lo que se ha hecho fue que un alumno inmigrante, por ejemplo, que no habla portugués en casa, tiene, o sea, a la vez de tener clase, la clase de portugués la tiene en el grupo de portugués lengua no materna, ¿no? Y entonces está aprendiendo un portugués más, bueno, más de introducción, ¿no? Y solo cambia al portugués de los demás cuando ya esté, bueno, con un nivel básico de lengua, ¿no? Pero en otros idiomas, por ejemplo, artes, matemáticas, ciencias, y así sí está con su grupo, ¿no? Es un programa como mitad y mitad, digamos, de integración, que, bueno, yo digo, no es la clave para todos los problemas, pero bueno, ha podido mitigar un poco los problemas, porque en muchos casos, como sabemos, los inmigrantes llegan incluso a medios del año, y bueno, si no saben el idioma, pues no van a poder acompañar a los demás, ¿no? Y entonces, si todos los agrupamientos tienen este programa, y se busca que el alumno el primer año esté acompañado por este equipo de maestros específicos, y bueno, de poco a poco se va evaluando su capacidad de acompañar las materias con su grupo, ¿no? Y bueno, con relación al éxito escolar, decirles que fue un programa clave en estos últimos tres años, ¿no? Fue un programa que se manejó básicamente en una perspectiva que tuvo, o sea, tuvo una vertente de definición nacional, pero fue muy basada también en la autonomía de los centros. O sea, los centros fueron invitados, todos los centros participaron en una capacitación inicial, y los invitaron en unos meses a presentar un plan, y ese plan les daba acceso a recursos extra para promocionar medidas de éxito escolar para todos, ¿no? Y entonces, todos, prácticamente todos los centros lo aceptaron, bueno, todos los agrupamientos de escuela, vuelvo otra vez al tema de los agrupamientos, todos los agrupamientos trabajaron con sus maestros para desarrollar este proyecto y lo presentaron. Y con base a ese proyecto, sí hubo un incremento grande de recursos, nosotros calculamos que fueron alrededor de 130, 140 millones de euros que se han invertido en este programa, y bueno, por medio, por ejemplo, cada centro tuvo, por ejemplo, tres maestros más, pero la cuestión de los tres maestros más, bueno, cada agrupamiento, ¿no? Que es otra vez, es la cuestión justo que no eran tres maestros para hacer lo mismo que ya hacían los demás, ¿no? Eran para justo apoyar las medidas que se habían desarrollado y muchas de las medidas fueron medidas de innovación, ¿no? Se trabajaron con, por ejemplo, los centros trabajaron con universidades, trabajaron con expertos para así tratar de desarrollar la innovación en este tema específico de garantía, de, bueno, de promocionar el éxito escolar para todos, ¿no? Entonces se generó mucho debate en muchos centros y la verdad ahora estamos contentos porque fue un trabajo difícil, muy intenso, pero ahora que empezamos a ver los resultados del fracaso escolar y que bajaran mucho de 2016 a 17, 17 a 18, y bueno, todavía no tenemos los datos de 19, pero creemos que sí va a seguir bajando, pues es algo que nos deja contentos porque es como, bueno, sí, sí, estamos impactando a esta realidad y bueno, y las escuelas están, de hecho, mejorándose. La idea del programa no fue, o sea, fue invertir en los centros, pero invertir con un objetivo muy claro y también en un objetivo de capacitar, ¿no? Porque ahora se está discutiendo si estos recursos siguen en los centros o no. Y bueno, yo creo que por lo menos uno o dos años más van a seguir, pero de todas formas, aunque no sigan, también ya, digamos, que ya aportaran al centro una nueva dinámica, nuevas estrategias pedagógicas, un trabajo organizado de forma distinta y yo creo que eso va a seguir, ¿no? Claro que el tema de los recursos siempre va a ponerse, pero creo que lo más importante es que los centros están más preparados para desarrollar, y pueden ser medidas muy distintas, ¿no? Por ejemplo, un centro que trabaja con una comunidad gitana, pues desarrolla un proyecto y ese proyecto puede incluir estrategias para mejorar el éxito de la comunidad gitana, pero otros centros es otra cosa completamente distinta, o sea, no hay medidas nacionales. Cada centro tuvo que hacer su diagnosis y entender cuáles son nuestras debilidades y cómo las vamos a tratar de superar. Yo creo que más o menos conteste lo que podía, pero bueno, muchas gracias por la cuestión. Muchas gracias, Pedro, porque creo que nos has ayudado mucho a visibilizar todas esas posibilidades y también nos dejas un montón de preguntas encima de la mesa y de curiosidades que seguramente van a intentar los compañeros y compañeras satisfacer entrando en la página web de Pedro y desde luego del Ministerio de Educación de Portugal. El idioma es bastante próximo y documentos como el perfil del alumnado al final de la secundaria, yo os lo recomiendo porque son bastante inspiradores. En fin, pues os animo a que podamos... Sí, nada más decir que, bueno, sí, si los invitara en particular a entrar a la página de la Dirección General de Educación, que es, digamos, el centro de donde se está promocionando esta innovación y este trabajo en educación inclusiva, y es fácil de encontrar y sí, de leer el portugués, yo creo que no les resulta difícil. Y bueno, y decir nada más, dar las gracias nuevamente, pero decir también que este trabajo, bueno, empezó desde la cumbre de gobiernos que se ha señalado el año pasado en Valladolid y en que yo pude estar y fue muy agradable. Nuestro ministro reunió con la ministra de Educación Española y justo nos ha señalado que la educación inclusiva era... O sea, que había que promocionar mucho más la cooperación entre dos países que tienen tantos retos y tanto en común y que en particular en educación inclusiva había que seguir trabajando juntos con mucho más intensidad y yo creo que ahora mismo tenemos ese reto y estamos muy involucrados, entonces ojalá podamos seguir trabajando juntos para este objetivo que es un objetivo común de cambio en favor de todos nuestros niños y niñas y bueno, tenemos algunos futuros proyectos que espero que podamos sacar adelante porque, bueno, es una forma muy importante de poder seguir desarrollando los sistemas educativos. Pues nada, en nombre del Ministerio de Educación Español y de todos nosotros, muchas gracias. Pedro, esta es tu casa. Gracias. Gracias.